Música 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 Hola amor Hola ¿Cómo estás? Ya conseguiste trabajo En eso estoy pero tranquila ¿Cómo que en eso estoy? ¿Cómo querés que esté tranquila? Si estuvieras pensando en que vas a hacer Yo no puedo estar así esperándote a que el niño nazca Música 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 Horchata Vendemos ricas horchatas Que me muero de la fe Adiós hijo Que no ando más Ay pues ni modo déjeme lo así a ver Está bien Ahhh que feo esta horchata deberian de vender una mejor eso es yo puedo hacer horchata que vas a hacer? voy a vender horchata que? que vas a que? como vas a vender horchata? amor yo se que suena absurdo pero eso nos va a ayudar nos va a sacar de este problema en que estamos ya se lo que voy a hacer voy a vender horchata hijo todo lo que hagas tiene que ser con excelencia si vas a vender pan de coco con excelencia si vas a vender horchatas que bien hijo? pero no se te olvide con excelencia si papá todo lo haré con el chate no se te olvide que estas haciendo amigo? si en bolsa pidiendo horchata pidiendo horchata y para que estas pidiendo horchata? Darío, vos nunca vas a poder salir de la pobreza Ustedes tienen que ver... Ay, por favor, mira, no ridiculezas, ridiculezas no No, Darío ¡Parece payaso! ¡Parece payaso! ¡Parece payaso! My God's not dead, he's surely alive He's living on the inside, rolling like a liar My God's not dead, he's surely alive He's living on the inside, rolling like a liar My God's not dead, rolling like a liar Let hope rise and make the darkness hide My faith is dead, I need a resurrection My God's not dead, rolling like a liar Todo lo que ustedes quieran hacer, pueden hacerlo Yo comencé con ocho mentiras Entonces, los motivo y los animo a que den lo mejor en eso que hacen En lo que saben hacer Den lo mejor de lo mejor No para que otros se den cuenta, sino para ustedes mismos Y Dios los va a bendecir en los secretos Y los va a recompensar en público Los vamos, muchas gracias Podemos comenzar, silencio toda la gente Y hay que hablar un poco más fuerte, va Y no, Katia, no son bloomers Son bloomers Gabriel, lo abre más fuerte, más emotivo Hola, Yamilet, ¿qué es eso? Horchata, horchata, horchata ¿Qué calor que está haciendo? Para que la gente se ría, Marta Horchata Horchata, vendo horchata, horchata Hola, 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 hola Pero sublando, sin guardo, ha hecho, pero Pero sublando, sin guardo, ha hecho lentil Ese, que te encuentras Es que ella lo hubieran puesto a vender horchata Es que fíjense que miren, Katia por muy de eso No lo hubieran puesto a vender horchata Si hubieran muerto la risa, se lo juro Venga a vender horchata, Katia Pero faltamos de papel Dale, sí Me avisas, me quedo Pero me veo el pelo feo así ¿Se me ve feo? Que no se me vaya a ver el pantalón No se me vaya a ver el pantalón No, no se me vaya a ver A mí le pega mucho el suelo ahí Avísame Ya, adelante Horchata Me enamoré, horchata Ya, hoy es mi hora de Hazarme la estrella Ya, sin embargo Me acabó Estrellato, bien estrellado ¿Verdad? Para alguna de dos Ahora ponerte de ladito Así como de frente Pero viendo al espejo Y así como quedate viendo al espejo Así como Excelente Excelente Otra vez Otra vez Excelente Ese soy yo Un ejecutivo Con excelencia Ejecutivo de las horchatas El ejecutivo de las horchatas Más fuerte, más fuerte Soy el ejecutivo de las horchatas Lo haré con excelencia Porque soy excelente Ejecutivo de las horchatas Más fuerte, más fuerte Y así como quedate viendo al espejo Y así como quedate viendo al espejo Y así como quedate viendo al espejo Ah no, pero es que vos solo hablas y cheques Ok Tres Dos Uno Los invitamos a ver una película súper excelente Este es el 2016 El cielo es el límite Todo con excelencia Todo con excelencia Ay, no me saqué Con mucha excelencia Y ahora horchata Son las mejores De Darío Welco Uy, ya que hace esto Uy Amor, amor, amor ¿Qué te pasa? Uy, uy, sí ¡Mortocoy! ¡Va! Acabado ese, ocho pesos La horchata ¡Ey! ¡Ch, ch, ch! ¡Usted venga, venga, horchata! ¡Somos súper excelentes! ¡Vamos! Eso, Darío ¡Somos excelentes! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Compren horchata! ¡Comos el truco más! ¡Chata! ¡Rica horchata! ¡Horchata! ¡Echa y cruza! ¡Horchata! ¡Usted venga! ¡Cómprame horchata! ¡Ay, no! ¡No!